¿Quieres tener un contador como este? ¿Cómo que no? Tío, si está guapísimo. Solamente presionando un botón, aumenta el contador o disminuye, como tú quieras, por si te equivocas. Y además tiene un efecto de sonido. Vamos a verlo. Solamente tenemos que descargar el Death Counter, que vais a tener el enlace en la descripción del vídeo, pero como veis es muy sencillo. Vamos aquí al Versions, y descargamos el .exe. Sin más, bueno, a ver si queréis... Descargar el .exe, que sé que funciona, sin más. Lo ejecutamos, y cuando podamos abrir el programa, esto es lo que nos aparece. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir a Settings, y vamos a configurar el botón de incremento y decremento que queremos utilizar. Yo en este caso pongo Avance Página, o Atrás de Página, pero podemos poner, por ejemplo, la flechita hacia arriba y la flechita hacia abajo. Y vamos a poner para Reset, la flecha para la derecha, por si te apeteciera resetear el contador. Perfecto. Una vez esto realizado, vamos a meter una fuente de texto, de contador. Vamos a ir a los puntitos, y vamos a ir a una carpeta que nos guste. Vamos a ir, por ejemplo, al escritorio, y vamos a crear... Yo, por ejemplo, lo tengo aquí en mi nombre, pero podéis crear la carpeta donde queráis. Entonces, yo voy aquí, que es donde lo tengo yo guardado, en contadores, y vamos a crear un nuevo contador que se llame... Perdón, tenemos que crear un archivo de texto que se llame, por ejemplo, Bloodborne. Seleccionamos y abrimos. Con esto se nos abrirá el archivo de texto desde la aplicación de los contadores. El Deathcounter and Soundboard. Entonces, el contador empieza en cero e incrementa de uno en uno. Este es el formato. Podemos poner aquí una frase fuera del corchete que pudiera poner muertes. Yo no lo aconsejo, pero es mejor poner una imagen de una calavera, como tengo yo aquí, que queda bastante más curioso, ¿no? Así que, vamos a llamar a esto Bloodborne. Perfecto. Cerramos esto, y vamos a añadir ahora un sonido que queramos cualquiera. Lo descargamos en MP3 y lo lee el programa. Que no sea muy largo, porque si no, creo que tiene problemas. Pero, vamos a llamar al sonido, no lo sé, da igual. Vamos a buscarlo primero. Vamos a Files. Yo tengo alguno por aquí, si no me equivoco. Finish Him, de Mortal Kombat. Perfecto. Vamos a poner Mortal Kombat aquí. Para saber qué sonido es. Podría poner Finish Him. Y vamos a añadirle una tecla de acceso rápido, que va a ser la misma a la que comentamos el contador, ¿vale? En este caso, en la flechita hacia arriba. Si activamos el Loop, esto se pone en bucle, así que dejarlo desactivado, ¿vale? Y este es el volumen a lo que queremos que se reproduzca. Yo creo que si lo dejamos a tope está perfecto. Cerramos esto. Le damos ahora para probar. Vamos a ir a Lobs antes de nada. Pero vamos a probar que sume el contador de Bloodborne. Cuando le damos a la flecha hacia arriba y que suene el audio. Vamos a darle una vez. Y el audio no suena. Yo creo que es porque es muy largo. Vamos a editarlo y vamos a poner uno más cortito. De hecho, este debe ser muy larguito. Vamos a abrirlo un momento. No es muy largo, pero no lo lee. No entiendo por qué. A ver. Debería leerlo sin problema, la verdad. Porque el de Dragon Ball me lo lee. No entiendo por qué no lo lee. Algunas veces tiene algún problema, algún tipo de conflicto. Y no sé qué formato es el perfecto para esto. Creo que es un MP3. Y este puede que no sea MP3. Igual es WMA. No lo sé. Cogemos esta, a ver si no es formato. Este no me están poniendo. Esto debe ser problema mío. Así que cogemos otro sonido cualquiera. Que sé que estos funcionan perfectamente. Son de Dragon Ball. Nos venimos aquí. Cogemos la teletransportación. Este me va perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Y con esto el contador está aumentando. Nos vamos al OBS. Un momento. Me vais a ver la cara. Y se va a ver muy duplicado. Pero no pasa nada. Voy a poner quizá una imagen por ahí por medio. Para que no se vea muy duplicado. Vamos así. Y lo pongo. Por ejemplo el Dark Souls. Aquí. Pero aquí. Lo que me interesa es que veáis el OBS realmente. Es un poco paranoia verlo así quizá. Me gustaría que no vierais tanta cosa. Sería. Yo creo que está bien poner una imagen. Vamos a poner aquí por ejemplo el Chrome. El Show. Mira voy a poner directamente aquí la aplicación. Encima mía. Para que no me dé a mí problemas. Que podáis entender lo que estoy haciendo. Perfecto. Vamos a añadir aquí una fuente de texto. Uy. Claro. Al clicarle se me va. Bueno. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Espero que no os mareéis mucho. Porque esto es infinito. Y es un rollo. Pero bueno. Añadimos una fuente multimedia de texto. Perdón. Una fuente de texto. Lo cogemos. Le ponemos aquí el nombre de Bloodborne. Leer desde el archivo. Examinamos donde tenemos ahora guardado Bloodborne. Como veis esto es un contador. Si lo abrimos. Simplemente aparece. Aquí se guarda la cifra que queremos. Lo abrimos. Y aquí nos quedaría. Este contador es el que ya tenía yo antes para enseñaros. Aquí tenemos el que acabamos de hacer. Entonces yo cada vez que lo doy. Se aumenta. Tiene un poquito. Pero va perfecto. Entonces lo perfecto sería ponerle esta calavera. Esta calavera queda muy bien. Esta la buscáis en un PNG en Google y os salen un montón de calaveras. Así que ya se sobreentiende que son muertes. Y cada vez que le demos para arriba irá subiendo. También podríamos poner aquí. Editamos Bloodborne. Y poner aquí muertes. Sería otra opción. Muertes dos puntos. Un espacio. Y así se ve. De esta forma. Lo hacemos más pequeño para que no nos tape en media pantalla. La calavera ya no la queremos. Nos gusta más el texto ahora mismo. Y las muertes quedarían de esta forma. Con Steam por ejemplo. Ahora cada vez que aumentamos. Pues se ve muertes dos puntos. Aunque yo creo que queda mejor la calavera. Esto es todo. Con este programa es muy sencillo de usar. Y lo recomiendo 100%. De hecho no está consumiendo prácticamente nada. Si no me equivoco. Vamos a ver al administrador un momento. Pero es que nada. Un 0, es que ni se ve. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial con más. Y nos vemos en el del ring. Ya muy pronto que no queda nada. Y nos vemos en el próximo tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.